La Cámara de Diputados Entrevistado luego de emitir su voto en la casilla ubicada en la explanada de la alcaldía de Iztacalco, señaló que hasta el viernes habían acudido más de medio millón de personas a emitir su opinión al respecto, y este fin de semana se espera aumente el número de ciudadanos interesado en el tema. El legislador aseveró que es importante que la gente participe, pues es un ejercicio plural, democrático, en el que se va a respetar el sentir de los mexicanos, que es lo que desea el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Se va a respetar la voluntad ciudadana, este país cambió a partir de las elecciones del 1 de julio, y prueba de ello es que el presidente electo determinó consultar a la ciudadanía sobre el futuro del nuevo aeropuerto, apuntó. Delgado Carrillo destacó que las consultas ciudadanas van a ser una forma de gobernar, pues al próximo gobierno le interesa de sobremanera conocer la opinión de todos los sectores de la población en temas fundamentales para el país. Respecto a la posibilidad de que el aeropuerto se construya en Texcoco, aclaró que este proyecto necesita de una cirugía mayor, pues hay que revisar contratos y el impacto que tendría la posible cancelación, así como valorar las posibilidades de financiamiento, lo cual quitaría presiones presupuestales a la próxima administración. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados refirió que en esta consulta hay dos opciones, una para que se construya en Santa Lucía y otra en Texcoco, por lo que es importante conocer la opinión de los ciudadanos para tomar una decisión, pero lo que digan estos tiene un valor prioritario. De la asistencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a la toma de posesión del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que será un evento institucional, republicano, pues México es un país libre, y se han girado invitaciones a diferentes mandatarios para que acudan al evento que se realizará el 1 de diciembre. Delgado Carrillo acudió a la urna en compañía del alcalde de Iztacalco, Armando Quintero, y de Jesús Martín del Campo, presidente del Congreso de la Ciudad de México.